El universo metálico pesado está de festejo Porque Iron Maiden acaba de editar su disco número 17 Seinchutsu ¿Se postura para el disco del año? ¿Decepción? ¿Largo al pedo? ¿O épico incomprendido? Lo vamos a ver a continuación en FAKITA TV Manteniendo la formación post 2000 Siguiendo un poco la línea... Los últimos 25 años Todo aquel que busque un Maiden con sonido 80 No lo busque acá porque se va a pegar un tiro en los huevos Pero antes se va a quedar dormido Producido por Kevin Sheerly Un disco en el que la voz de Bruce está un poquito enterrada en la mezcla Las teclas están un poquito fuertes Creo que a esta altura a todos nos gustaría que aparezca un productor Que sea capaz de trabajar a Maiden Alguien que venga y les diga Muchachos, me parece que ya tienen 700 temas que empiezan lentos Suben de a poca Plotan al minuto 6 Afelera al minuto 8 Revientan épicos 20 segundos Y terminan lento otra vez Pero acá se hace lo que Steve Harris quiere Hay que escuchar los discos por lo que son Y no por lo que nosotros queremos que sean Y que tenemos acá Otro capítulo más en la historia del Maiden post 2000 Temas largos Que piden muchas escuchas Que piden mucha paciencia Es bastante oscurito Pero también es bastante épico Y tiene mucho por ofrecer para quien esté dispuesto a encontrarlo La tapa fue hecha por Mark Wilkinson Quien hizo la tapa del disco anterior de Book of Souls Y muchas tapas de Judas Priest Entre las cuales se incluye a Inquilar Bueno, disco doble Vamos a arrancar porque si no No terminamos más muchachito Esta obra arranca con el tema título Senjutsu El cual tiene un significado así como de tácticas y estrategia La primera canción es un llamado de guerra En modo percusivo Tribal y japonés Tiene un estribillo Muy pasional Pero es un poquito denso Me parece un acierto que el disco arranque con esta canción Porque te agarra bien predispuesto Si este mismo tema estaba defendiendo el disco Ahí va a ser un poquito más complicado A mi no me llevo mucho Pero bueno es trigo Un hit Un hit Un hit Un hitazo, loco, hitazo Un hitazo ¿Por qué? No hay por qué Vídeo en The One Fue en adelante Que tuvo un video Ya hicimos una reseña Así que les voy a dejar el enlace Acá arriba ¿Qué trucazo, no? Un arranque folky melancólico Muy frágil Mucha pasión ante el estribillo Siento que las partes de esta canción están muy separadas Como que el verso está muy separado del puente El puente está muy separado del estribillo Batería un poquito de estribillo ganador Este es un gran disco en cuanto a estribillos Y este es uno de esos Minuto 7 que buen riff Más allá de lo que digo de la duración Este es uno de los mejores temas del disco Más allá de lo que digo de la duración Este es uno de los mejores temas del disco Dice of Future Past Un tema rockero y efectivo de la mano de Smith y Dickinson Increíble ese estribillo Increíble ese estribillo Muy buena la bajada del solo Efectivo Es la cuarta vez consecutiva en un disco de Mayden Que una canción compuesta por Sean Ejercit y por Steve Harris Arrancan con ese patrón acústico Pero cuando arranca la canción con el riff Demón Esto ya no es una pieza Una habitación ya Un verso en diferentes toros Un estribillo muy agradable Muy agradable Un riffazo en el medio Y una bajadita al final Muy chill Muy, muy, muy bien Muy bien Muy, 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 muy Hermosa la intro de la Sour Compuesta por Smith y Dickinson Es una balada tristona Que cuenta la vida política y bélica De Winston Churchill El de la intro de Seth Hyde Los mejores solos del disco Están acá Los solos de este tema son Increíbles La muerte de las celtas Es una pieza compuesta por Stephen Harris Con una duración aproximada de 10 minutos y 21 segundos La pieza tiene ciertas reminiscencias con el tema Clansman del disco Virtual 11 Es una pieza que en su mayoría es instrumental La canción puede hacerse larga Pero qué bajo Qué bajo Pagar mucho dólar por el palé Eso es mamada Eso es mucha mamada Oscuro, denso e imperial Es el arranje del pergamino Otra de las obras épicas de Esteban en este disco Al 1-10 arranque ese riff Este tema hace referencia a Rodés I el Grande y la matanza de los inocentes En la cual el gobernante ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén Con la intención de eliminar a un Jesucristo infante Sí, me lo robé de Wikipedia Un tema sin estribo pero con un montón de solos Refazo al 3-30 A la mitad de la canción sube la tensión Revienta la pasión Muy buena bajada al final Uno de los grandes temazos del disco 5 paquetes de vela 3,50 ¿Necesitas algo más? Arranca HelloNart El mejor tema del disco Después de 2 minutitos 30 de intro Perdón, es que tengo mosquitos en la pieza Arranca el galope Melodías de poder El mejor puente ante el estribillo de todo el disco Y en un disco De grandes estribos El mejor estribillo de todo el disco Paso de los solos La bajadita La rapiadita La rapiadita Cuando dice Love is anger Life in danger No, Mayden Vení, vení, vení Jejo Servite, toma Mayden, servite Es un gran disco que pide muchas escuchas Parece que lo escucharon una vez y ya subieron un review Un disco que pide que se escuche por lo que es Y no por lo que uno quiere que sea Mayden los 80 Le pongo 8 faquitas a este disco Me encantó Me pidió mucha paciencia Me pidió muchas escuchas Pero me conquistó Me encantó Mayden, querido Nos vemos en Vélez Y de todos ustedes muchachitos Nos vemos No sé Que ya hace calor, boludo Las preguntas tienen causa de abuso Ellos son Los amigos de Faquita Estamos acá con El parcero ¿Qué haces, parcero? Bueno, Faquita, ¿qué cuentas, weón? Nada Plata Está bien, weón ¿Qué fuera? Ojalá, brincociéramos, weón Chica, ¿qué te pareció el equipo de Airema del Shunshutsu? Y, weón La verdad que Y me da un poco de tristeza Qué loco Yo pensé que iba a refarle el hombre Yo también pensaba lo mismo Pero No me di cuenta que no, weón Todo bien, pero no sé qué les pasó No están innovando en absolutamente nada El álbum Son un montón de canciones largas Ojo, tienen estribillos muy buenos Que son solo fiesta Pero Dale, boludo Una introducción de, ¿cuánto? Dos minutos Tres minutos De una guitarra acústica Tres guitarras que no suenan, weón ¡GITARRAS! Y, bueno Saben que les había pintado la narutomanía Pero Ya que quieran meter A mí no me representa, eh, claro No, no, no Trabajaba tus manos con agua y jabón Nada, eh Tema favorito del último disco No, weón No te digo Yo también pensaba que era fan Pero no ¿Qué puntaje le pones a la última mayor? Siete, weón Ah, weón Pero esto se trató muy bien, weón Pero ahí respandito, weón Pero así te Yo pensé Yo creo que Por lo que decías Si les habría un doble, un tres No, tampoco no Porque la producción no es mala En sí La presentación de él Sí es muy buena El sonido es bueno Pero Los tecladitos de fondo Reemplazando la tercera guitarra Y la segunda guitarra También son buenas, weón Y lo que pretendieron hacer con Metiéndose con los orientalismos Es algo que innova un poco con Lo que hacen o lo que habían hecho Ya cuando uno lo escucha No me dice Uy, mierda Es que lo mismo es tiempo Y eso me carga un poco Quizás lo que pasa Es que uno quiere que Miden es como su equipo Quiere que su equipo Saga campeón Saga ganador Y que te saquen un siete Exactamente Exactamente Ojo Porque un siete de Miden Es un once de no sé Exactamente Lo que pasa es que Miden es inimputable, weón Eso es inimputable, hermano Sí Esta gente, mi hermanazo Son escuela Son escuela Y como tal Hay que respetarlos Pero también hay que criticarlos Cuando hacen las cosas Que Me han dicho Cuando Quieren grabar por grabar Y hacerlo porque sí También hay que decirlo Ojo Es mi pensamiento Es algo muy personal También Acá no se discute Miden en vivo En vivo Siendo reyes totales De oliva Totalmente Eso Me le quito el sombrero Y el poco pelo que tenga Totalmente Sí, sí, sí Miden en vivo Es otra cosa Pero bueno Pero pues de luego Lo que yo pienso Respecto a la Che ¿Y qué opinas De la gente Que le festeja Toda madre Y saquen lo que saquen Van a estar ahí Acabándose entre ellos Y Son unos Pero no es así De simple Todos tenemos Cosas buenas Y cosas malas Hay que decirlas De frente Weón Yo por decir algo Si tú a mí me hablas de dar tranquilita Yo te voy a decir Que todo es fenomenal Pero pues Yo sé que hay cosas que no Hay algunas que no van Lo mismo pasa con Mediten Mediten todo un bien Y es una rebandota Y toda la historia Que tiene Que enmarca Pero Hay que declarar Que tu problema No es la onda Larga o oscura Porque De facto Es uno de nuestros Riscos favoritos De la vida Arriba Arriba el gordo Arriba el x-factor Es muy buena El problema no es Esa onda No, no, no Vamos a dar un lado No, el problema es que es una igual Es una igual a la anterior Que no proponen No están proponiendo nada nuevo No están proponiendo nada nuevo Después de 30 años Todo bien Si, tendrán muchos álbumes y todo Pero Pero todavía tienes La música es muy grande Tienes muchas cosas para hacer Tienes tres guitarras al pedo Weón Tienes tres guitarras No al pedo ¿Cómo es posible que con tres guitarras Tienes que meter teclados? Eso No tiene sentido Pero bueno Todo bien con los fans de Mediten Y Respetables opiniones Y las puteadas Que me voy a ganar Acá bajo las puteadas ¿Eh? ¿Qué me gusta? Ah, Luis Mi parcero va a estar contestando Personalmente A todos los interesados Uno a uno Uno a uno Uno a uno Uno a uno Macho 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 en eso Felicidades ¿Por qué? Porque les vaya bien Mal paridos Con ese álbum ¿Se puede decir Que el último disco De Blaise Bailey Supera Al disco nuevo De The Nightmare? Sí, lejos Es lo más caga Es lo peor de todo Lejos Con una guitarra Hace lo que hacen Tres guitarras Y se carga de risa Y te cago Dale ¡Suscríbete al canal!